Música En Grupo Nutresa estamos comprometidos con la construcción de un futuro entre todos. Por esa razón, hemos decidido adherir la firma al Pacto por la Calidad del Aire del Valle de Aburrá. Nuestros compromisos en la firma del Pacto están relacionados con tres frentes. Un primer frente tiene que ver con nuestras operaciones industriales. Seguiremos con la firme convicción de cumplir nuestra meta de tener un 100% de uso de energías más limpias a través del uso de combustibles como el gas natural, la biomasa y la energía eléctrica. También continuaremos trabajando en nuestros proyectos de producción más limpia y en nuestras inversiones en renovación tecnológica. Un segundo frente está relacionado con nuestro transporte de carga. Vamos a continuar trabajando en la exploración de nuevos modelos de transporte, uso de combustibles más limpios como el gas natural, vehículos eléctricos o híbridos e implementaremos y masificaremos su uso siempre y cuando estos sean económicos y financieramente viables. También continuaremos trabajando en la ecoeficiencia de nuestras rutas y de nuestra distribución y flexibilizaremos los horarios de entrega. Finalmente, trabajaremos en el frente de la movilidad con nuestros colaboradores. Con ellos continuaremos impulsando los modelos de trabajo flexible, teletrabajo, el uso de rutas empresariales y la promoción de los modelos de transporte alternativos para que se desplacen a su lugar de trabajo.